La vía estará abierta al tráfico con total normalidad, como estaba hasta este sábado, pues dentro de bastantes semanas. Y esto no es el argallo asturiano, hombre, que se desliza un poco la ladera y te cae un montón de tierra que con media docena de camiones lo arreglaste y punto. Esto es un problema serio de un talud que tiene muy poca consistencia. Esto es histórico. Lo único que queremos o que nosotros pedimos es que se abra con ciertas garantías. Si tarda algo más, pues tendrá que tardar.